¡Sí! Un viaje a México valorado en 3.000 Un viaje a España valorado en 4.000 Y el gran premio, una Ford Ecosport 2019 ¡Participa hoy! Tengo por aquí a Silvia Silvia, ven para acá, mi amor Silvia, ¿de qué pueblo tú vienes, mi amor? ¡Del melado, melado, Vega Baja! ¡De Vega Baja! ¿Y con quién te anda por ahí? ¡Con mis amistades! Mira, usted tiene el cara que a usted le gusta bailar ¡Claro que sí! ¿Vamos a bailar merengue? ¡Merengue, claro que sí! ¡Maestro, póngame merengue! Silvia, ven para acá Te hago una pregunta ¿Usted es soltera, casada? Lamentablemente, soltera ¿Soltera? O sea, que no tiene novio Hace mucho tiempo desde el 94 Pero si viene un galán así como un ejemplo Como si Jaycee Como si fuera Jaycee y fuera soltero Imagínese que ese galán fuera soltero Y fuera por ahí Y le dijera Oiga, buenas noches Silvia ¿Quisiera bailar conmigo? ¡Claro que sí! ¡Me saqué la moto! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Uepa! Silvia, del 1 al 10 ¿Cuánto tú le das a Jaycee? Si tú lo vayas haciendo y dices Mira a ese muchacho del 1 al 10 ¡20! ¿Qué pasa, brother? Nosotros invitamos la cena ¡Que nosotros invitamos la cena! ¡Ahí está! ¡Silvia! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Wow! ¡Me maría! Jaycee, estás pegado ¡Estás pegado! ¡Estás pegado! ¡Silvia! ¡Ahí mira! Silvia Queremos que te lleve la compra ¿Estás lista? ¿Preparada? Ok A la cuenta de 3 Aquí, productor Jaycee Aquí Silvia A la cuenta de 3 A la 1 Silvia Empújalo bastante duro A la 1 Queremos que te lleve la compra Félix Queremos que te lleve la compra A las 2 Y a las 3 Llévate la compra Llévate la compra Llévate la compra Llévate la compra ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Gracias por los mercados selectos! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó la compra! ¡Silvia, te llevó la compra! ¡Se lo llevó la compra! ¡Se lo llevó la compra! ¡Se lo llevó la compra! Silvia, felicidades, mi amor ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡La pasaste bien! ¡Estoy feliz! ¡Estás feliz! ¡Claro! ¡Tinero! ¡Muchos premios! ¡Gracias por los mercados selectos! ¡Gracias por los mercados selectos! ¡Ello, lo que pasa fue que los paralicé con el control! ¡Pero no le digan nada a nadie! ¡No! ¡Ella, ella se llevó la... ¿Verdad que ella se llevó la compra sonita? ¡Sí! ¡No le digan nada que los paralicé para que ella se llevara la compra... ¡Ey! ¡Se llevó la compra sola! ¡Se llevó la compra! ¡Silvia, el aplauso para Silvia! ¡Se llevó la compra! ¡Claro, saluditos! Un saludito a mis nenes, el gallo, Arlín y Areli, los amo. Un besito, mi amor. Un besito, Silvia. Dios te bendiga, mi amor. ¡Continuamos con Puerto Rico, ahora! ¡Guéntame por ahí! ¡Se llevó la compra mi amiga Silvia! Y en este momento comenzamos, mis amigos, los nuevos integrantes, los nuevos participantes del Sábelo Todo. ¡Dímelo, J.D. Herrera! Jogando por un mando a 3 Sedan 2019 con 186 cabazos de fuerza, sistema de información, entretenimiento, Massa Connect y mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Axel. Come por ahí el micrófono, Axel. ¿De qué pueblo? Carolina. De Carolina. ¿Y usted en qué trabaja? Tengo un camión de comida. ¿Un camión? ¿Un food truck? Sí. ¿Y qué vende ahí? Comida criolla. ¿Almuerzo, arroba, bichuela? Almuerzo, arroba, bichuela. ¿Y dónde está ubicado? En Trujillo Alto. ¿En Trujillo Alto? En el barrio Cueva, Trujillo Alto. ¿A qué hora usted se levanta? A las cinco y media de la mañana. Hay que meter mano para los food trucks, ¿verdad que sí? Mucho, mucho. Pero el que quiere lo puede lograr. Eso es así, no es imposible. Claro que sí. Bienvenido, Axel. Gracias. Y dime exactamente dónde queda, porque mañana voy a estar por esa área, voy a ir a almorzar. Barrio Cuevas, Trujillo Alto. Barrio Cuevas. Trujillo Alto. Trujillo Alto. Detrás de la marginal del expreso Trujillo Alto. ¿Y cómo se llama el food truck? El Barrilón. ¿El Barrilón? Sí. ¿Así, el Barrilón? ¿Por qué el Barrilón? Bueno, pues comenzó, cuando comenzó fue una cocina en forma de Barril gigante, y entonces luego compré el food truck y pues se quedó con el nombre del Barrilón. Muy bien, muy bien. Así que vamos a pasar por allá, Axel. Y por aquí tengo a Georgie. George. George. ¿De qué pueblo, mi amigo? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy bartender y también tengo un negocio de catering. ¿De catering? De catering. ¿Y usted es bartender y tiene negocio de catering? Eso es así. Que para la fiesta de Navidad ahora están los catering. Eso es así. ¿Cómo se llama su compañía? Se llama del malecón a su mesa. Del malecón a su mesa. Y lo pueden conseguir en Facebook. Tenemos ceviche, pulpo, meros, saquitos de pescado, sopita de lentea. O sea, que usted el miércoles puede traernos algo para acá a nosotros, o picar el... Eso es así. Y tú el jueves, ¿está bien? Te toca el jueves y tú el miércoles. Y el teléfono del catering, George. 939-464-5215. Qué bueno, me encanta. Porque de eso se trata. Nosotros los puertorriqueños nos quejamos y lo que hay es que meter mano, ¿verdad, George? Eso es así. Axel, lo que hay es que meter mano. Eso es así. No importa lo que a uno le pase, meter mano y positivo. ¿Verdad que sí? Vamos a comenzar. Me gusta que estén aquí con nosotros. Y vamos a comenzar rápido. Chicos, uno de ustedes dos va a pasar a los cuartos de final. Y el otro se elimina. De aquí al viernes, el que tenga más puntuación se queda a los cuartos de final. Y obviamente el que pierda, eliminado. ¿Estamos listos? Axel, George, comenzamos. El sábelo todo. Primera pregunta del sábelo todo. Los nuevos sábelo todos. ¿Cómo se llama el protagonista principal de la saga El Señor de los Anillos? A, Frodo, B, Legolas. ¿Quién? Axel. Axel. Frodo. Y eso es correcto. Primer punto para Axel. Próxima pregunta. ¿Con qué baloncelista profesional tuvo un hijo, Zuleika Rivera? A, Carlos. ¿Quién? Axel. Axel. J.J. Barea. Y eso es correcto. La pregunta decía así. ¿Con qué baloncelista profesional tuvo un hijo, Zuleika Rivera? J.J. Barea. Correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país son originales las enchiladas? George. George. México. Y eso es correcto. México. Próxima pregunta. ¿Cuántos ventrículos en... George. Dos. Eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Cuántos ventrículos en total tiene el corazón del ser humano? Dos. Correcto. Estos muchachos están estudiando. Próxima pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el censo? Axel. Diez años. Y eso es... Correcto. Diez años. Próxima pregunta. En la película Robocop de 1987, ¿qué ciudad está al borde del colapso? A, Dallas. B, Detroit. Detroit. ¿Quién? Axel. Detroit. Eso es correcto, Detroit. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre de pila del recordado humorista Tato Bores? A, Mauricio. B, Juan. Axel. Mauricio. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta. El famoso dibujo animado, Johnny Bravo, ¿de qué color era su camisa? A. George. George. Negra. Y eso es correcto. Punto para George. Según el dicho popular, ¿qué animal pierde el pelo, pero no las mañas? A, Axel. El zorro. Eso es correcto. Según el dicho popular, ¿qué animal pierde el pelo, pero no las mañas? El zorro. Correcto. Muchachos, bienvenidos a Puerto Rico Gana. Yo sigo con ustedes el miércoles. Sigan estudiando, sigan estudiando. Te toca a ti el miércoles traernos comida, una picaderita y a ti el jueves. Venimos ya. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos allá. Síguenos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y si quieres venir a participar, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos.